en el municipio de Atillo de Loba en Bolívar, Omar Ruz hace un llamado a la administración municipal por el grave estado en el que se encuentra la institución educativa San Miguel. Estas son las grandes aulas que hoy los estudiantes reciben su clase. Las evidencias que ni siquiera la alcaldesa ha tenido el prestigio ni la voluntad de venir por lo menos de venir por lo menos acá y buscar la forma como adecuarlas. Vamos a llamar ya mismo a la alcaldesa. La comunidad de La Pacha en Bolívar denuncia el abandono que tiene el único hospital de la zona. Miren el estado de abandono en que se encuentra esto. Miren la sala de residuos. Miren la sala de urgencias. Miren, es el dorminero de los centros y de los burgos. El estado de abandono de la ambulancia del corregimiento de La Pacha Bolívar no funciona hace más de cinco años. Miren, está en tierra, quien tiene más de cuatro años está aquí en tierra. Y esa es la ambulancia. Vamos a darle un llamado de atención a La Pacha Bolívar a las autoridades y le haremos seguimiento a ese caso. Desde el barrio Las Palmas en el espinal Tolima, Eder Núñez denuncia que el terreno que pertenece al salón comunal de los habitantes fue tomado hace más de seis años para construir un edificio. En este lote donde se está construido este edificio es propiedad del municipio, donde debería estar funcionando un salón comunal. El señor funcionario de la administración municipal se apropió ilegalmente de este predio desde hace más de seis años. contamos con todas las pruebas que demuestran que este predio fue ocupado ilegalmente. No me quedo callado. Denuncio. Y se habría tomado el lote. En Magdalena ponen en evidencia el mal estado del camino que conduce a Pibijay, Garrapatas y Placita. Sus habitantes piden la intervención de las autoridades. No es justo que hoy a todo el mundo le estén cobrando el impuesto predial y miren cómo están estos caminos. Cómo están estos caminos. Ninguno sirve. No hay alcalde. No hay nada. Para RCN, padre Ignacio Mercado. El señor Mercado tiene razón, no hay vías. Envíe su video, lo puede hacer descargando la aplicación Casa Noticias RCN. Allí usted registra sus datos y empieza la transmisión de su caso. O también por WhatsApp a la línea 329-95-48-54. En el Casa Noticias, el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. Vamos con más noticias.